¡Jobelín! 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 ¿Será que Jobelín no vivió aquí ya? Ven, princesa Miren esa morena Hay una morena así alta ¿Y cómo se llama? Elizabeth ¡Jobelín! ¡Está bien! Señora, ¿por qué ha salido de alta? ¿No es que todavía por aquí? Sí, yo vivo ahí ¿Usted no sabe si Jobelín vive ahí? Sí, hay una muchacha que se llama Jobelín, sí ¿Usted no sabe para llegar? Pues yo me he cortado a llamar y como que ahí no sale nadie Ella llega como a la ocho y media por ahí ¿Usted no ha visto una niña que ya tiene? ¿Niña? No Sí ¿Usted tiene una niña? No, cuando yo me mudé ahí, yo tengo ¿Qué edad? ¿Qué tiempo? Tiene que tener mínimo como tres años la niña ya Cuando yo me mudé ahí, sí Yo supe que haya dejado a la niña, pero Ella se le entregó a Conani ¡Añadme! 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 Hace mucho tiempo ¡Añadme! 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 Pues se va a venir mañana entonces ¿Cómo acuerda usted me dijo que ya podía estar ahí? Eh, bueno, a ver si llega a las seis, a las siete, a las ocho, así depende Pero yo voy a venir mañana entonces Está bien ¿Qué tú sabes, mija, no? ¿O mañana? Está bien, corazón Mañana te llevo la ropita Está bien Me la voy a llevar ahorita Te cuido por ahí Me la dopeso, la bebé Está bien ¡Añadme! ¡Princesa de la mami! ¡Añadme! Me la dopeso, me la dopeso ¡¡Añadme! ¡¿Qué me la dopeso, me la dopeso?! ¡Añadme! ¡¿Qué me la dopeso, me la dopeso?! ¡¿Qué me la dopeso?! ¡Añadme! ¡¿Cómo va con eso?! ¡¿Qué me la dopeso?! ¿Y eso? Un juguete ¿Y cómo se le hace juguete? ¡Enséñame! ay que lindo yo te paso la cosa y ahora como será que yo me voy a hacer alo que tú piensas que con lo mío está tranquilo que yo te voy a resolver esperate lo que pasa es que fue donde mi hermano y ella no estaba ahí pero yo vuelvo mañana espera mi negocio aquí te hablo de 300 mil pesos yo te voy a dar 150 mil pesos porque ellos no te quedan más de esa gente mayariza y por tu culpa no voy a tener problemas tu vas a tener que resolverme si o si el necesito que me resuelva es ya tranquilo, tranquilo yo te voy a resolver yo te voy a resolver no te voy a tomar y no te voy a mantener toda materia después me está bajo la tierra y yo te voy a poner está bien, está bien resuélvete, no es que está bien, es que me resuelva no venga vecina, entra, entra mami siéntese ahí ya va bueno vecina espérese, espérese, espérese no habrá nada que lo que yo tengo que decir a usted no le va a caer bien no le va a caer bien dígame, ¿qué pasó? la madre de la niña vino aquí hoy pero ¿quién? la madre de la muchachita ¿Elisa? la suya, la que usted me enseñó la foto hoy día bien Elisa, a ver que va a venir para acá mira, mira, hasta la carretera dañé de los nervios bueno ella vino yo estaba para acá para el colmado comprándose la niña y vengo de ella para acá parece que ella llegó aquí a la casa y no la encontró y cuando iba en el camino pero que está tan diferente porque tiene unos cabellos rojos ahora rojo rojo vea, ella estaba vestida de una forma y una ojera ¿Con esa mujer esta haciendo en su vida? no, yo no sé lo que esta haciendo en su vida el caso está que ella dijo que mañana vuelve para acá ¿MANAHA電 esa niña es mía . me lo hace yo lo sé pero Entonces tranquila, porque yo, ella me preguntó, que si yo era de aquí, y yo le dije que sí, que yo vivía aquí, ahí en esa casa, entonces ella me dijo a mí que si yo, si vi una gente aquí que se llamara Yolín, yo le dije, sé, hay una mujer que se llama Yolín, entonces ella me, como que me quiso decir, que si la niña, que si yo qué, que yo le dije, pero niña, me dice la chiva loca, le dije, niña, pero más o menos como la niña, que si yo qué, y yo le dije, no, como de tres años, yo qué hago así, y yo dije, no, yo tenía uno nervio, o sea, que ella ni siquiera conocía a su propia hija, ella no reconoció a la niña, gracias a ese señor yo no la conocí, ¿y qué usted le den? Bueno, yo le dije a ella, usted me va a perdonar por lo que yo hice, pero yo le dije a ella, bueno, yo cuando la mudé ahí, yo sí supe que ella tenía un niño, pero ella se la entregó a conmigo. ¿Ya está? Está bien ahí, vecina. Está bien, porque yo no la jugaba a la muchacha a ella, ¿sabes? No, ya la dejó, ya me la dejó, ya me la dejó, y si yo que me la creí, yo que la dejó. No, no, no. Bueno. Y entonces le decía, ¿qué vamos a hacer si ella viene mañana? Porque sabrá si es que esa mujer se le tiene. Tenemos todas las horas hasta que amanezca mañana para inventarnos lo que vamos a hacer. ¿Por qué no se sabe que esa mujer venga? No puse a tener la avenida de madrugada a buscar a la muchacha. ¿De madrugada? Claro, porque si no, vamos a abrir la puerta. ¿Para cómo ya está? Porque la forma que yo le vi a ella es una mujer que anda en el mundo fea, anda en el mundo y anda en el vicio, parece. ¿Y si me la logra que estaba, vecina? ¿Cómo se la va a quitar? Claro, Johanna, es su mamá. No, una cosa es que sea su mamá y otra es que tenga condición, esa mujer no tiene condición para nada, para nada tiene esa mujer condición. Esa mujer está así, venga, es que esa mujer, vecina. Vecina, pero dígame algo, consejeme algo, vecina, porque yo no puedo permitir que ella me la quite a la niña, ¿no? Es que ella no tiene forma de quitarla, ¿cómo te la va a quitar? Dime. Yo no sé, no sé, no sé, no sé. No sé qué voy a hacer, no, no, no sé. Vea, yo lo que digo, que como no sabemos cuándo ni a qué hora ya podía aparecerse aquí, pues deja a la niña allá. Pues si ella llega, pues no la encuentra aquí la niña. Mientras tanto, uno digita. ¿Vale siendo ya con usted? Claro, o si no, usted me la pasa por la mañanita. ¿Será? Pues si se la pasa por la mañanita, pues porque ella no las haya aquí, porque esa mandiva loca sabrá Dios lo que da para inventar. Bueno, está fea la situación. Pero yo considero que no, que ya no tiene forma de quitar a esa niña a usted. No hay manera, no hay ley que lo haga. ¿Y quién sabe si no puede venir más? ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más? Así como esa mujer anda, cuando viene a ver no vuelve más nunca. Aunque yo de mañana, pero... ¿Anda atrás de una? No se ponga así, no se ponga así, que nosotros vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, en caso que ella, la niña, no se la va a quitar. No te la va a quitar. Vaya mamita, vaya con la buena, mi tía. No se la sigue, pasárselo temprano, porque ya no las haya aquí. Concha, le te me va a caer, muchacha. No. Ay, no. ¿Lo hacemos así mientras tanto? Toma, llene. Toma, mamá, toma. Ya. Sí, que chaval, léanle, por favor. Bye. Está bien, vecina, bye. No lo vayas, vecina. ¿Y le van? Bye. Bye. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bye. A ver, a ver. A ver. ¡Joelín! 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 ¡Abreme la puerta! Yo sé que tú estás aquí, que estás temprano. ¡Joelín! Yo sé que tú no has salido de aquí, joel. ¡Ábreme de la puerta, ven! Por eso fue que vine temprano, porque yo sé que te voy a encontrar aquí temprano. ¡Ábreme de la puerta, ven, que estás lloviendo! ¡Tú no oyes! ¿Qué te pasa, Joelín? ¡Joelín! ¡Joelín! ¡Muévete, que está lloviendo! ¡Yo sé que tú estás ahí! ¡Ay, Dios mío, Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth! ¡Ajá, este número de Johanna! ¡Ay, yo no los hallo, el número! ¡Venga, mami, ven, que no te escucho! ¡Venga, ven, que no te escucho! ¡Entra, entra, entra! ¡Papita! ¡Calla, ahí está! ¡Shh! ¡Aaah! ¡Shh! ¡Ahí está, mi amor, que allá estás! ¡Ya, sí! ¡Muuh, no! ¿Eh? ¡Aló! ¡Aló, Johanna! ¡Dime, ¿qué pasó? ¡Johanna está aquí, Elizabeth, Elizabeth, Johanna! ¿A dónde? ¡Aquí, ella fue, eres! ¡Yo no voy a irte a hacer! ¿Le abriste la puerta? ¡No! ¡Ay, tanto que me dijiste tú que te dejara amanecer la niña en ahí! ¡Yo no la deje! Oye, 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 yo voy a salir por la puerta de atrás. Eh, pásame la niña por la ventana, de ahí, del lado. ¿La de la sala? ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Johanna! 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 ¡Ay, oye, oye, oye! ¡Ay, oye, oye, oye! ¡Johanna! ¡Joelín! ¡Abreme la puerta porque por algún lugar tú me has salido! ¡Yo de aquí no me voy! ¡Cuál es tu manita bulla! ¡Venga, ponme la puerta, venme, yo necesito pagar contigo algo! ¡No tengo una que hablar contigo! ¿Qué tú buscas aquí en mi casa? ¡Esa es mi pregunta! ¿Qué tú buscas aquí? ¿Cómo tú tienes que buscar aquí en mi casa? ¡Prenme la puerta, manita, por favor! ¡Ven, que yo necesito pagar algo contigo! ¡Ven, que no sabes que es lo que tú quieres hablar conmigo! ¡Ven, que yo te doy la puerta, pero tú no tienes absolutamente nada que hablar conmigo! ¡Ven, entra, ven! ¡Dime! ¿Dónde está mi hija? Yo vine a buscar mi hija porque fue a ti que yo te dejé mi hija ¡Era un descaro grande, Elizabeth! ¡Después de tres años tú vienes a buscar a tu hija! ¡Yo no soy de tu hija! ¡Tu hija ya se la entrega con Annie! ¡Yo no tengo que ver con eso! ¡Yo no soy de esta muchacha! ¡Tú sabes que yo no podía saber que hagamos! ¡Yo trabajo, yo estudio, lamentablemente! ¡No me hable de esa mierda a mí, Joely! ¡No me hable de mierda a mí! ¡Búcame a mi muchacha! ¡Porque a ti fue que yo te la entregue! ¡Y yo vine a buscarla! ¿Elizabeth qué es lo que te ha hecho con tu vida, Elizabeth? ¡Dime! ¡Esto es de Krikaj, esto es talaje! ¡No me hable de Krikaj a mí! ¡Búcame a mi muchacha! ¡Que eso fue lo que yo vine a buscar! ¡Que no soy de muchacha! ¡La entregué con Annie! ¡Se la entregué! ¡No podía hacerle cargo a esa muchacha! ¡No sé de ella! ¡No sé! ¡No sé de su vida! ¡No sé si la adoptaron! ¡No sé qué hicieron con esta muchacha! ¡No me hable de muchacha! ¡Después de tres años te la busqué a la muchacha! ¡Ábrate, córrate, que tiene niña! ¡Ábrate, córrate, que la pariste, que te volvió! ¡No me venga a dar calmante a mí! ¡No me venga a dar calmante! ¡Para que lo sepan! ¡Y dime dónde fue que la metiste! ¡Te dije que se la entregué a Conari! ¡Búscala con la niña! ¡Hace unos gritos aquí! ¡De una niña! ¡De la niña de la vecina! ¡Ay, la vecina! ¡Pues búscala! ¡Búscala con la niña! ¡Te doy el permiso para que la busque la niña! ¡Yo sé que tú me la estás escondiendo, la niña! ¡Pero yo voy a volver a buscarla! ¡Tú puedes ver cuántas veces tú quieres! ¡Te siento que yo no tengo muchacha! ¡No la tengo, la niña! ¡Le entregué! ¡No la tengo, mamá, te pongo a mamá! ¿Tú te voy a hacer por ti que mamá la cría a muchacha? ¡Mira, Lizardo, vete a ver de mi casa! ¡Vete a ver de mi casa! ¡Que te ha puesto una bastura, una laca! ¡Tú supuestamente eres el ejemplo mío! ¡Y te ha vuelto nada, eh! ¡Que te ha vuelto! ¡Yo me voy, pero yo vuelvo a buscar a mi muchacha! ¡Es más, yo ahora voy a coger para mi mamá! ¡A ver si fue para allá que tú la mataste a la muchacha! ¡Vete para tu quieras! ¡Vete a coger y que fue allá que te la dejé a la muchacha esa! ¡Por a largo de mi casa! ¡Vete, por mi favor! ¡Claro que me voy! ¡Vete, amigo! ¡Vete, amigo! ¡Ay, mamá! No voy a hacer esta maldiva loca. Apare que hay mamá. ¿Onde está la pasta de mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Tú me nervios! ¡Aleón, mamá! Dios te bendiga bendición mamá yo lo que te pasé tu foca dónde está mamá trabajando mi hijo te toca trabajar oiga Elizabeth estuvo aquí mamá Elizabeth sí Elizabeth mamá y tuvimos un pleito feísimo y ella vino a buscar a la niña yo le dije que la niña no está aquí que yo se la entregue con Annie pero después de tres años parece Elizabeth ahora sí ella estuvo aquí ella dijo que iba para allá que ella va a buscar a su niña y ella cree que es usted que la tiene la niña es que Elizabeth a mi casa nos atreve a ir porque Elizabeth me ha borrado de su casa en esos tres años ah pues ella dijo que va para allá que ella va para allá y que ella va a buscar a la niña porque hay cosas yo te sabe usted le dice que yo se la entregue a Coral y que nosotros no sabemos nada de esa muchacha ahora está bien eso yo lo voy a decir verdad tú eras tú eras lo que va a pasar con Elizabeth y yo que se aparezca en mi casa hablamos ahorita mamá dejame ir de la vecina que dejé a la niña allá tú está bien y tranquilízate tranquilízate está bien mamá Johanna 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 empújala para acá ya voy a buscar a la niña vámame qué pasó con esa loca yo la voy a decir ay Dios se fue ya pero entonces dije que va a poner mi abuela yo no sé si ella se estreva llega allá porque mi abuelo ella no se habla y ella es mi abuela le dije que cualquier cosa le dijera que yo le entregue a la niña con la niña hace luna bueno vamos para ver ojalá ahí sí aparezca por ahí pero y para qué tú te bañas de la niña traigo la ropa no tráeme la ropa yo la baño y la leche y todo tú no puedes con esa niña ahí esa mujer bueno también esto no va a salir ahora la mañana no yo me preguno una para este o déjame ir a buscar la ropa entonces para yo alistarme que tengo que que hacer algo ay venga a ver venga a ver ay Dios mío qué lindo qué beso mamá mamá yo sé cómo te metí mamá 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 pues yo sabía yo sabía que la niña la tienen aquí escondida pero yo no me voy de aquí hasta que no me la entreguen usted sabe que esa mujer es mía mamá ahora me la apuente mamá porque yo sé que usted está ahí ahora me la apuente que yo no voy a ir de aquí hoy yo no sé lo que va a salir conmigo pero aquí me quedo espera que usted se haga de ahí porque ni usted ni yo ni me van a quitar mis muchachas porque tú sabes que es mía háblame háblame mamá yo la voy a esperar aquí mamá yo no sé lo que usted va a hacer pero yo la voy a esperar aquí ¿sí? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.